Pintura, manualidades, inventos, tutoriales, máquinas electroportátiles, tutos de informática, recetas de cocina, trabajos en madera, metal y plástico reciclando material, artesanías y trucos de diferentes oficios, todo esto y mucho más mientras hago mi taller. Bueno revoltosos, estoy de enhorabuena, os voy a hacer 3 o 4, me da igual, tanto de métrica 10 como de métrica 8, me he dado cuenta, estos tapones, que lógicamente han sido diseñados para ser apretados a mano, la arandela de ala ancha de métrica 10 coincide perfectamente, entonces, esta es la jugada. Ve en un vídeo como podéis conseguir, aquí está mezclado de latón y de hierro, esta es esa misma viruta de hierro, pero la he pasado por un molinillo de café que tengo expresamente para eso. Bueno, fijaros de qué forma más sencillita, si no queréis manchar, pues tendría que poner un papel, yo por el tema del contraste de colores y todo eso, vale, relleno, probablemente tenga que echar algo más, no, incrusto y vuelvo a rellenar, incluso más o menos en el centro, no importa si va alguna bolita, vale, porque la propia arandela me va a centrar el, me va a centrar el tornillo, vale, damos unos golpes para que se quede al mismo nivel, vemos más o menos por ahí va a estar, entonces lo que hago, esto mejor que utilicéis guantes, que yo no lo he hecho porque estoy más a lo que, a la foto que a lo que tengo que estar, pero bueno, vamos a quitar estos restos también, pero bueno, se ve, no, y esto hay que dejarlo secar, esto, ahora aprovecho para darle aquí, con esto, Y esto, ahora lo sé, ahora vamos a quitar, que esto, ahora vamos a servir, ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, pues ya lo veis Ha quedado muchísimo mejor De lo que esperaba De todas formas Si quisiera quitarle esto Pues una vez que Cuando todavía está húmedo Le podría haber dado disolvente Pero bueno Ya veis que lo he pintado en negro Porque canta menos Pero he dejado También una en color rojo Que es el color original Y esto El cerradote de estos Me ha costado exactamente 1,50€ Son 5 gramos de pegamento A base de cianocrilato He hecho unas cuantas pruebas Entre ellas Haciendo esta mezcla De la virudilla esta Con pegamento de cola Con pegamento de contacto Y tal No aguanta Tiene que ser con cianocrilato O con resina epoxi Pero eso sale mucho más caro Y finalmente Me gustaría deciros Que si no os atrevéis A hacer esto Que no es Es una forma absolutamente Buena yo creo De reciclar Esto Queda fuerte de narices No he tenido narices De pasarlo No es Me he quedado muy sorprendido Pero bueno Si no os atrevéis A hacer esto Y queréis este tipo de piezas Bueno pues Estos son unos pies Para los muebles Que lo tienes De métrica 6 De métrica 8 Y métrica 10 Normalmente Que también os pueden hacer En cualquier caso Ya veis Tapón de botella de agua De litro y medio Los tornillos Que te tienes que comprar Y todo esto Pues no sé Por decirte algo Cada aparatito de estos Os sale Menos de 2 euros Esto Lo encontráis en ferreterías Por ejemplo Os saldría más caro Pues yo creo que está Espero que os haya gustado Y que os atreváis a hacerlo Hasta luego Bien Pues yo ya me retiré por hoy Lo único Si ya has visto Unos cuantos vídeos Y te gustan Y no quieres perderte ninguno Suscríbete Es muy facilito Pinchas ahí Luego le das a esta campanita Te sale este pop-up Clicas en ese cuadradito Y le das a guardar Y ya está Eso es todo Entonces Google Te mandaron Ismael a tu móvil Cada vez que yo suba Un nuevo vídeo Pincha en cualquiera De estos vídeos Y podrás visualizarlos Gracias por ver mi canal Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!